Hola amigos y amigas de A Cocinar Se Dijo Hoy les voy a mostrar como preparo una bebida para el guayabo Muy fácil de hacer con poquitos ingredientes Así que amigos A Cocinar Se Dijo Bueno por aquí tenemos entonces un cuarto de bicarbonato También tenemos un cuarto de sal marina Que es una sal gruesa Voy a utilizar tres limones porque son pequeños Son limones criollos Si ustedes tienen limones más grandes pero utilizan dos Bueno por aquí también tenemos miel Esa es una miel pura Y voy a necesitar un vaso con agua Por aquí comenzamos entonces a partir nuestros limones Porque los vamos a exprimir aquí en nuestra agua Y vamos a comenzar a agregar entonces aquí todos los ingredientes Que son muy poquitos Bueno a las personas que están viendo mi video Y que están por ahí y que todavía no se han suscrito Los invito a que lo hagan A que me den sus comentarios Que me ayuden a compartir Ya saben que para mi es muy importante Que lo hagan y que me apoyen Por aquí vamos a utilizar entonces La miel Yo en esta ocasión utilicé dos cucharadas de miel Si ustedes ven que requiere más miel Le pueden agregar más Si no lo soportan Que les queda muy ácido Entonces le pueden agregar más Yo en esta ocasión Me parece que es suficiente Con las dos cucharadas Que le estoy agregando Sale un poquito de espuma Pero ahorita poco a poco Se le va a ir quitando Como les había contado Esta es una bebida Que nos quita el guayabo Cuando amanecemos Con esa resaca De la rumba anterior Es una bebida Muy muy milagrosa Para quitar el guayabo Y que también nos sirve Para las diarreas Bueno por aquí entonces Ya está lista Nuestra bebida Vamos a A echarla por aquí En este vaso Queda así Colorcito marrón Por la miel La miel Le cambia el color A la limonada Por aquí vamos a adornarla Con una Con un casquito De limón Y le vamos a poner Por aquí una sombrillita Para que quede bonita Para que se motiven Más a hacerla Tomársela Como les había dicho Es una bebida Que es milagrosa Espero que les haya gustado Mi video Y que cuando tengan Esa resaca terrible Que la preparen Y me cuentan Hasta una próxima oportunidad